Sultán, uh, te metieron el perro, ¿eh? Este no es un auténtico Vic. ¿Ves? Este esconde su marca bajo el capuchón. El auténtico Vic. Además de distinguirse por su calidad, dice Vic a la vista. Así que este devolvelo, ¿eh? ¿Entendiste, Sultán? Fíjate que diga Vic. En el 99% de los kioscos, si usted pide Vic, no lo engañan. Le dan bolígrafo Vic. Justo a mí me toca el 1%. No tengo suerte con los polígrafos. Esto será la última vez.